Cumplía la fuerza mediática y el poder de convocatoria de la diosa más inquieta y desmedida del pop hispano. El momento difícil de hacer... ...el acosar. Ya, ya estoy lista para firmar. Eso sí, sí es fuerte. Eso sí es un reto. Se entrega Thalía a la admiración incondicional de sus fans. Muy, muy, muy pasional, muy emocionante, ¿no? Se siente el calor humano, se siente la energía. Creo que va a ser un proyecto súper abrazado por todos. Estoy muy contenta. I never listen to her Spanish, and I don't speak Spanish, but the English version, man. Woo, she hot. Bueno, esta es mi línea que voy a lanzar al mercado, ¿no? Tanto las cruzas como la gorra, accesorios y muchas de las cosas que van a ir viendo, ¿no? Entonces, esto saldrá al mercado en agosto, la primera semana, y estará en las tiendas de Cambridge. Su estilo, obviamente marcado por el temperamento de los ochentos. En su personalidad mediática y en la oferta de la línea de productos. La Liga, por 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 la Liga.